Vamos a ver si consiguen sobrevivir Están cerca de una fuente Que le pidan ayuda al hombre de la tienda Parece que los chinos se van a ir Fanatic va a tener una vida más El drama Es tremendo Viendo como muere Fanatic Hola a todos, soy Aki Bale Y hoy toca algo distinto Y es que vamos a cocinar Tenemos todo aquí preparado Vamos a hacer 50.000 millones de cosas En realidad no, pero se necesitan bastantes ingredientes Y vamos a hacer Cosas especiales de Halloween El año pasado hice 3 vídeos Así un poco más temáticos de Halloween y Italia A mí me gusta mucho Pero este año decía, no voy a hacer tanto Sí, al final sí Y por hacer algo distinto Y cambiar un poco aparte de maquillaje Cosplay y demás cosas Vamos a cosplayer la comida Bueno, vamos a hacer un montón de cosas ¿Vamos a comida? Con cosplay Tenemos huevos, salchichas Diferentes carnes picadas Bacon Masa de pizza y hojaldre Chocolate negro para postre Quesos rallados de diferentes tipos Y provolone Esto, aceitunas negras Sin hueso Pimientitos Chiquititos verdes Pan bimbo Pan de molde de este así más tocho Tortas para fajitas Hummus Zanahorias La filla Marcas, porque sí Siropes de fresa y el de chocolate Chetos Soy muy fan de los chetos Además Halloween Fantasmas La luz Pues eso Granadas Que como no La época es maravillosa para ello Habría metido castañas también Sí o sí Pero bueno Granadas Porque necesito fruta Y plátanos Y creo que no me queda nada más Hay muchas cosas Pero bueno Poco a poco os voy a ir enseñando todo Y... Ah Y patatas A ver Con todo esto vamos a hacer Tanto entrantes Como comida Como postre Eh... Os voy a ir poniendo Cada vez que vaya presentándoos un platito Os vaya diciendo las cosas Os voy a ir explicando Qué tiene Cómo se hace Y... Y bueno Son tonterías Porque se me han ocurrido Buscando en internet Internet es mágico Pues he encontrado estas cosas Y bueno Pues con la temática Halloween Pues es más gracioso Además Eh... Bueno Muchas cosas tienen carne Otras son verdura Otras son fruta Un poco a lo cocho Pero... Felicidad ¿Qué haces? Bueno sí Yo estoy también preparada ¿Sabes? Y bueno Comenzamos con este vídeo de cocina Aquí tenéis todos los ingredientes Que es eso No he utilizado todos Pero... La gran mayoría Sí que lo he hecho así En el vídeo vais a ver tarjetas de las comidas Los ingredientes Y demás Pero os voy a ir comentando Poquito a poco todo Con tranquilidad En primer lugar Eh... Sí Le he puesto algunos nombres Y... Eh... Este digamos Simula un poco Lo que serían Ojos ¿Qué tenemos que hacer? Primero preparar Todos los cacharros Eh... Coger Una pequeña cazuelita Llenarla de agua Y... Ponerlo a hervir el agua Cuando Empiece A borbotear Ahí Y... Y se mueva mucho Y todo Que ya esté bien calentita el agua Nos va a tocar Echar los huevos Pero como veis Primero estoy preparando todo La bandeja del horno Y demás Para cuando haga las demás cosas Porque yo hice todo a la vez Y yo os voy explicando En el vídeo Todo Seguido Bien Para que lo entendáis Eh... Bueno Meto los huevos Cuando ya está hirviendo el agua Bien Y más o menos Yo pongo de 5 a 8 minutos Eh... 5 lo que menos Eh... Yo lo pondría 7-8 minutos Porque así Eh... Me quedó Perfectamente hecho Al cortar los huevos Me quedó como líquido por dentro Pero lo suficientemente cojadito Y como veis He echado hielos Porque Para pelar los huevos Es más fácil Cambiar la temperatura Súper rápido Y se podrán Eh... Pelar bien Y no destrozarse Que es lo que nos interesa Para cortar Y que quede perfecto Como veis Está como Como un poco líquido Y está súper bien Y... Eh... Para que parezcan ojos Obviamente Nosotros tenemos pupilas Pues al cortar el huevo En lo que es la yema Pongo una mitad de aceituna negra Que digamos Que es lo más parecido A lo que podría ser Una pupila Y Para terminar Digamos este plato Le he hecho ketchup Como si fuese sangre Algo Halloween-esco Y aquí está el plato Terminadito Y la verdad está bueno Lo que pasa es que yo Le habría echado al final Menos ketchup Porque así No se nota más el sabor Porque la aceituna es fuerte Pero el huevo no Entonces Así no se mezclaba tanto el sabor Este es otro plato Empecé Con hacer la carne Que básicamente Le puse un poco de aceite Sal Ajo en polvo Y cebolla en polvo Todo esto lo eché Y empecé a mezclar un poquito También podéis echarle pimienta Y para que coja un poco de saborcito Y esté muy bueno Esto es con paciencia En la sartén Hacer la carne Con tranquilidad Porque la vamos a usar Para hacer uno de los platos De la cena Aparte de los huevos Hay otros muchos más platos Los huevos podría ser un entrante Entre comillas Este es un plato Que hice Coger los pimientitos verdes Cortarles las cabezas Apartarlas No tirarlas Y preparar hojaldre En tiras ¿Por qué? Porque vamos a hacer momias De pimientos Como veis La carne ya está hecha Y como están cortaditos Y vaciados Les he quitado todas las pepitas Y demás Al cortar la cabeza Más o menos Se pude quitar bien Y lo vacías Y dentro Metí un poco de carne picada Que la verdad Es que A mí no me gusta el pimiento Pero los que íbamos a cenar Entre la mayoría Estaban los que Eran pro pimientos Así que ¿Por qué no iba a hacer algo así? Me dijeron que estaba bueno Así que yo los creo Y al poner la carne Después Más o menos Ya Lo vais a ver Las cabezas cortadas Y limpias Las puse como adorno Básicamente No os las comáis Y Después Puse el hojaldre Emulando Lo que serían Vendas Hacemos momias Hacemos momias Pimientiles Es un poco Engorroso Sobre todo Porque se rompe un poco El hojaldre Así que hay que hacerlo Con cuidadito El horno ya lo estaba Precalentando Más o menos A 180 200 Más 200 Y Mientras estaba poniendo el hojaldre Y lo puse Un ratito Más o menos Hasta cuando vi Que el hojaldre Estaba más o menos Hecho Que el hojaldre Pues Que no quedase Muy duro Como lo sé Cuando empiezo a dorar Porque yo a los tiempos Lo llevo fatal Pero lo empiezo a dorar Y ahí están Los pimientos Momias Bueno Aquí tenemos Pizza La pizza Empecé con una idea Pero luego acabé con otra ¿La pizza qué es? Pues Una base de pizza Comprada Fresca Le eché tomate frito Lo extendí Eché Diferentes quesos Rallados Y aceitunas Aceitunas Y aceitunas Aceitunas negras ¿Por qué? Porque parecen huevos ¿No lo veis? Brillan mucho He hecho un poco más de queso Para que se pegasen bien Y no se callesen Al partir la pizza Parecen huevos De araña Dije Ya está Perfecto Hice rejilla de barbacoa Y ya está Siguiente Otra pizza Otra pizza Esta vez ¿Qué es? Bueno Fantasmal La pizza Fantasmal Eh ¿Qué hice? Lo mismo que la otra Base fresca Tomate frito Quesos Carne picada La que sobró un poquito Y Los fantasmas Son de queso provolone Les puse ojitos Y cositas De aceituna negra Y parecían fantasmas Aunque ahí no lo parezca del todo Os lo aseguro En la foto se ve Siguiente La torta feliz Emulando lo que sería una calabaza No las hice redondas Las hice triangulares ¿Por qué? Porque el triángulo Digamos que emula Lo fantasmal ¿No os parecen Pequeños fantasmas Con caritas? En plan Fantasmas Calabazas ¿Qué hice? Tortas para hacer fajita Les eché Queso Y corté Una de las caras Pues Con caras Valga la redundancia Con caras Triangulares Los ojos Redondos Sonriendo Tristes Enfadados Y quedó muy rico Es simple Es facilito Y luego le pones salsitas Y está buenísimo Siguiente Deditos Sí Algo fácil Salchichas En forma de dedos Más o menos Corté a la mitad Las salchichas Tras hacerlas A la sartén Y Los coloqué Y parecían dedos Pensadlo Comimos dedos Y Para Digamos Animar un poco el plato Hice unas pequeñas patatas fritas Les eché Ketchup Obviamente Para la sangre Y Una salsita Ranchera Para Digamos Hacer un poco las uñas ¿Qué pasa que no me salió? Así que hice un pegotillo Y ya está El siguiente Es un postre Los cuernos del diablo Los cuernos del diablo Que Bueno Cogí los plátanos Los pelé Y preparé Y preparé el chocolate ¿Cómo se prepara el chocolate? El chocolate es para postre Es decir Se puede Derretir bien Partí los plátanos a la mitad Y el chocolate Lo que hice fue calentarlo al microondas Poquito a poco Poco a poco Despacito Cada pocos segundos paraba Lo volvía a poner Lo derretía Lo movía Hay que tener cuidadito Y Los plátanos Los coloqué Más o menos así Les eché Un poco de sirope de fresa Para emular más sangre Todo es muy sangriento Y Les eché Chocolate A tu tiplén Estaba muy rico Muy rico El siguiente Me hizo mucha gracia Muerte por chocolate Este título Me parece Maravilloso Muerte por chocolate Básicamente Me puse a esculpir En rebanadas De pan bimbo Ataúdes Hice cuatro Porque me salían muy grandes Y no cabían en el plato Lo puse Lo rellené Más bien Con chocolate Derretido Y cuando ya me Quedé sin ese chocolate Porque ya no tenía más Puse enoncilla Que rico Por favor Otra cosa que estaba muy buena Hice cuatro ataúdes Y lo que Me sobró De pan bimbo Vamos a ver Es que No hay que malgastar la comida Entonces Todo lo sobrante También lo hundé Y quedó Como trocitos Alrededor De esos ataúdes ¿Veis? Triangulitos Todo lo que sobró Todos los trocitos Hay que aprovechar la comida No hay que tirarla Entonces Fue La mejor idea Para terminar este plato Y que quedase Guay Y decente Y Digamos fiel A su nombre Cogí el Sirope de chocolate E hice cruces Y estaba muy bueno Siguiente El humus Humus Me vinieron maravillosamente bien Esas patatas Porque Vamos a ver Esas patatas Están bien para Hacer lo que emula Los fantasmas Y el humus Básicamente es Una mano De una persona Ahogándose en el humus Básicamente son zanahorias cortadas En forma De Más o menos dedos Y con humus Y como veis Aquí están todos los platos Estaba todo buenísimo Os animo a que hagáis algo así Porque estaba muy bueno Era todo muy gocho Pero muy rico Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle me gusta Si ha sido así Si hacéis algún plato Mandadme foto A las redes sociales Por favor Porque quiero verlo Y bueno Que eso Que si os ha gustado Dadle me gusta Suscribíos al canal Si queréis ver cosas de cosplay Mías en humanos Por favor Esto es algo excepcional Y Compartid el vídeo Si lo veis necesario O si tenéis algún amigo Que quiera hacer algo así Y no Encuentra la manera Y demás Y Nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!